Y la viselita Nenco con otro ejercicio que ya conocimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ...también adaptado, lógicamente, y con el que obtuvo, como decíamos, la mejor nota en el concurso anterior. Quizás sean los ejercicios más difíciles y, sobre todo, dada la condición física de estas gimnastas, pues parece que no cuesta ningún trabajo realizar esos giros, por ejemplo, que son las máximas dificultades que podemos encontrar según el nuevo...